Se reporta accidente automovilístico entre dos camiones de la compañía Bocadelo, los cuales uno de los camiones perdió el control y fue a impactar a una de las casetas de venta de comida sobre la CA5 Boulevard hacia Teresigalpa, a escasos 500 metros desde el villo de Caracol hacia los municipios de San Antonio y el municipio de San Francisco de Yohoa. Pueden observar cómo el impacto de frente hasta los momentos no se reportan más que daños materiales y damos gracias al creador del universo porque no hay pérdidas humanas de nada de hecho en lamentar más que la destrucción de la infraestructura y los daños de los automotores de la compañía de transporte Bocadelo. También se llevaron por encuentro un vehículo marca Ford Focus color blanco que estaba estacionado, los cuales disfrutando de la rica comida mexicana dentro de esta caseta. Fue un susto que se han llevado, pero gracias a Dios no hay traño de plantar más que los materiales ya se hizo presente, las unidades de la policía de transporte terrestre para poder levantar el alta y ver qué es lo que en verdad pasó en este lugar a escasos 500 metros del desvío de Caracol que conduce a los municipios de San Antonio de Cortés y San Francisco de Yohoa. Esto es lo que podemos reportar a estas horas de la mañana en el departamento de Cortés. Este lugar es jurisdicción del municipio de Potrerillo sobre la CA5 Boulevard que conduce hacia el sur. Reportando para ustedes, Oscar Zelaya.